Sí, la verdad que siempre recibir a los chicos y chicas en la legislatura es motivo de orgullo, de satisfacción, y hoy ver las caras de ellos y de sus papás y su mamá que nos acompañaron en el recinto en un día tan importante como es la promesa de la bandera para nosotros. Es un momento lindo de nuestra función, es lindo abrir la puerta de este recinto para los chicos y chicas de cuarto grado. Hoy nos visitó la escuela 1 de Viedma, la escuela primaria más antigua de las 321 que tiene la provincia de Río Negro. Y la verdad que poder ser parte de un día importante para ellos para nosotros también nos llena de satisfacción. Obviamente siempre con el respeto y la importancia que la fecha se merece. No debe haber nada que nos una y nos identifique más a los argentinos por sobre cualquier diferencia que los colores de nuestra bandera. Se notaba en la emoción de los chicos, de los papás, de las mamás y de los profesores, así que la verdad que fue un día de esos lindos que nos toca vivir en la función pública. Gracias por ver el video.